¡Buenas a todos, mire dos! A un nuevo vídeo, bueno, parece ser que tendremos un nuevo DLC, una nueva skin, podríamos decir, de Call of the Ghost Parece ser que Infinity War ha puesto en su Twitter una imagen de Price is coming Y bueno, ya sabéis que Price es el emblemático personaje de la saga Modern Warfare Que bueno, que ha aparecido en todas las entregas y que realmente pues tiene mucha acogida por los fans Y bueno, esto parece indicar que bueno, será seguramente una skin de personaje o incluso un nuevo personaje más para el multijugador Porque parece ser que está en un mapa multijugador de fondo Y nada, supongo que será como el lobo, ¿no? Que nos costará una cantidad y bueno, podremos manejarlo y tal No sé si saldrá, bueno, no sé si a la gente le gustará o no le gustará Yo la verdad, estas cosas pues bueno, la veo más bien de relleno podríamos decir No es que la Super Mega recomiende, ¿no? Prefiero otro tipo de cosas Pero seguramente pues esto sí que le va a agradar a la gente, ¿no? Es un poco más espectacular, diríamos Que cambiar de perro a lobo en el multijugador Así que bueno, veremos a ver si se dan más detalles más adelante A ver cuándo sale esto y a qué precio Porque también es interesante saber a qué precio saldrá Así que nada, chavales, no sé qué opináis vosotros Ponedos en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!